¡Suscríbete al canal! Hola amigas, bienvenidas nuevamente a mi canal, muchísimas gracias por estar aquí Y bueno, ahora les traigo un maquillaje, un peinado para el verano, así fresco, bonito Como pueden ver, es un maquillaje sencillo, simple, fácil, rápido, para el calor Es un maquillaje perfecto para el calor, sé que les va a encantar El peinado también es un peinado sencillísimo, muy rápido de hacer Y al parecer lleva muchísima ciencia verse así, con un peinado así Pero realmente no, es un peinado facilísimo de hacer Simple y muy, muy, muy fresco para este tiempo de verano Para el calorcito, para salir, es muy bonito traer el pelo recogido Pero a la vez verte bonita, así que bueno, esta es mi propuesta Espero que les guste un peinado de cola de helado con trenza Que ahorita se está dando mucho, mucho las trenzas de helado Así que bueno, esta es mi propuesta, espero que les guste y las dejo con el tutorial Y bueno amigas, así es como yo amanezco por las mañanas antes de arreglarme Y bueno, voy a comenzar Lo primero que comienzo a hacer, para hacerme un maquillaje bien simple y sencillo Para este tiempo de calor, lo primero que hago es ponerme un corrector de estos En la salida donde yo pienso que necesito Pero lo menos posible, sería mejor para mí Porque lo que no queremos es andar con mucho maquillaje Cuando hace este calor inmenso y durmendo Que está por aquí en estos momentos Así que bueno, lo primero que hago, me pongo un poco en las ojeras Pero como les digo, trato de ponerme lo menos que pueda Y el siguiente paso que voy a hacer es que me voy a poner una base Y yo en estos momentos estoy usando esta de la Cover Girl Que me encanta muchísimo, que es la base de 3 en 1 Y esta me encanta mucho porque es bien, bien suave No se siente nada pesado Está muy, muy buena la base Aparte de que en el calor no se corre Que es otra de las cosas que me ha encantado Así que sí, si tienen la oportunidad de probarla Les invito a que lo prueben porque sí está muy, muy buena esta base Así que eso es lo que nos vamos a poner ahorita ¡Gracias! ¡Gracias! Lo segundo que me voy a poner va a ser este polvo de arroz Que es de Neutrogena Es el Shiny Control Power Y como les digo, es de arroz Y este me encanta porque ayuda a que tu cara no sude Y eso quiere decir que tu maquillaje no se corra Así que este lo uso muchísimo ahorita en tiempos de calor Me gusta y lo uso en toda, en toda Así que les recomiendo este Si es que tienen el problema de que suda muchísimo O si saben que van a estar bajo mucho calor Y van a estar sudando Este les va a ayudar a mantener su maquillaje Y su base en perfectas condiciones Yo lo he usado en condiciones extremadamente calientes Y donde he andado sudando Y créanme que este me ha ayudado muchísimo A que no se me corra para nada la base Así que, bueno, comenzaremos a ponernos este Voy a hacer mis cejas En este caso no me las estoy haciendo tan pesadas Me las hago bien suavecito y bien livianitas Que se vean súper natural Porque como les digo, vamos a andar bajo calor En estos tiempos de calorcito Es mejor traer, entre menos maquillaje traigamos Mucho, mucho mejor Este se ve nuestra cara Se ve más natural, más fina ¡Gracias! 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 El siguiente paso que estaré haciendo Me estaré poniendo esta prebase de MAC Y esto lo que nos ayudará A que nuestra sombra dure mucho más Especialmente, como les digo En este tiempo de calor Tenemos que usarla El siguiente paso que estaré haciendo Es que me estaré poniendo este color Que es un color carne El siguiente paso que estaré haciendo Es que me estaré poniendo este lápiz Como delineador en todo el ojo Este es un color en café ¡Gracias! Lo siguiente que estaremos haciendo Es que en vez de comenzar a enchinar Mis pestañas Y luego me pondré mal Voy a poner este bronceador en color En color golden de la marca El Voy a poner este rubor de El En el color coral El color coral Como que hice es ponerme este delineador de labios de la marca NYX es el 858 Nupin, como pueden ver allí este fue el que me estuve poniendo y lo siguiente que me voy a poner va a ser este brillo de la marca Elf y este es en una colección que vino y se llama Dreams, así que me voy a estar poniendo este y para nuestro peinado comenzaremos primero haciéndonos una trencita de este lado va a ser una trencita bastante sencilla como pueden ver vamos a agarrar tres pedacitos bastante pequeñitos, no tienen que ser grandes como pueden ver en la parte de aquí y lo que haremos es que comenzaremos a hacernos nuestra trencita, ok? agarraremos los tres pedazos se me complica un poquito porque estoy aquí grabando esto entonces es como que no lo puedo ver muy bien pero si y hacemos la primera agarramos el otro puñito por acá agarramos otro puñito y lo apretamos jalamos este jalamos un poquito por acá espero que lo puedan apreciar jalamos otra vez le damos vuelta a este y agarraremos otro puñito de pelo por acá como pueden ver y agarramos la otra vez le damos pañita y agarramos otro puñito muy bien y agarramos elmaker y bueno como pudieron ver aquí ya me terminé de hacer la trencita que teníamos por aquí lo único que hice fue a apretármela y ya así es como queda ya al final y lo que voy a hacer aquí ya para hacer mi último moño es simple y bien sencillito solamente irse agarrando pedacitos de pelo voy a agarrar una cuarta parte como pueden ver aquí de esta manera y lo voy a ir agarrando lo agarro y lo doblo es como dándole vuelta de esta forma y vuelvo y hago lo mismo pero que no vaya quedando así como apretado sino que como medio flojito y así lo vamos a ir haciendo pueden ver va quedando bastante bastante flojito y bueno así lo dejamos lo tratamos de jalar lo más que podamos y lo dejamos por aquí mientras tanto vamos y agarramos lo más que tenemos lo dejamos todo y nos lo traemos todo para la orilla de esta forma y como pueden ver ya lo tenemos todo todo aquí vamos a procurar que este no se nos desamarre pero si se nos desamarre lo único que vamos a hacer es dándole vuelta otra vez y le voy a dar una vuelta por aquí para que quede de esta forma abajo y le voy a ir dando vuelta al cabello también de esta forma para que todo se vaya viendo uniforme para un solo lado espero que lo puedan captar bien disculpen que mire tanto para abajo pero ahí tengo mi espejo entonces lo que hacemos es que lo zafamos un poquito agarramos una liga yo ya tenía una liga por acá es una liga normalita como pueden ver liga, liga normal y me voy a amarrar la liga y me voy a amarrar con esa liga el cabello ya pueden dar dos o tres vueltas dependiendo como quieren que andarlo de apretado o de flojo en este momento lo siguiente que voy a hacer es que lo voy a apretar un poco y que quede así y a medio ya quedó nuestro cabello así como pueden ver ya caidito de esta forma que caiga así más o menos aquí que tengo una caída más o menos algo así lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una florecita como de estas es una flor artificial normalita yo estoy utilizando de este color porque me encanta este color pero ustedes pueden utilizar la flor que no les guste y vamos a proceder a ponerla bueno chicas yo ya la puse así de esta manera también se la pueden poner más enfrente pero yo quiero que quede más como para atrás como para que le de la forma de ese lado y no tanto enfrente que no se vea yo ya me dejaría mi peinado así eso como les digo ya así es como queda así es como se ve como les digo ahorita está muy muy temora las tres cintas y traer el pelo de un lado así que así se me hace un peinado bonito fresco y bueno chicas así ya es como queda nuestro peinado espero que les guste espero que sea una buena idea para que ustedes se lo puedan lograr hacer como les digo es un peinado sencillito facilito igual que el maquillaje es un maquillaje bien simple y sencillo que cualquiera de ustedes lo puede hacer estoy más que segura espero que les haya gustado la idea y como siempre muchísimas gracias por mirar mi video por estar siempre aquí apoyando las quiero muchísimo para todas y nos estamos mirando para el siguiente video bye y